¿Quién viene? Constantemente yo nada decidí Y si la vida vino a verme No espere nada más Y que espero nada más Yo tengo todo Y es lo que me das Que vao de todo Por el tiempo atrás Y vuelven los recuerdos Dao y Satanás Mi nombre en vano No pronunciarás Se abrió el cielo Una noche más Mi sepultura esperará Sé que es segura Como no llorar La pérdida Más dura es no estar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué nos llama así Sin avisar Y sin saber Y siento firme Cada vez Recurro a este papel No pretendo No pretendo Volver a vivir por él Pienso a llorar Sin motivo Aparente Cuentro No pretendo No pretendo No pretendo No perdendo No entero Nada más No tengo todo Y eso ¿Qué me das? Que vao del todo Por el tiempo atrás Y vuelven los recuerdos Como Satanás, mi nombre en vano, no me olvidarás Que arriba el cielo y una noche más Mi segura espera, sé que se curará como no llorar ¡Gracias!